Vamos a saludar a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras. Gobernadora, aquí estamos, Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe, la estamos saludando. Buen día. Muy buen día, muy buen día para ustedes. Gracias por el llamado. Sí, no, lo que queremos saber es en qué, digamos, qué datos tiene usted de la detención. Precisiones, digamos, ¿no? Porque hay la información alrededor de Jones Walla, varía, pero no tenemos datos precisos. ¿Dónde fue detenido exactamente? Fue detenido en la localidad del Bolsón, alrededor de las 4 de la mañana. Se encontraba en estado de ebriedad. Había violado un domicilio en búsqueda de refugio. La policía de Río Negro venía realizando intensos operativos en su búsqueda, así que entiendo que se había quedado sin un lugar seguro donde refugiarse. Teníamos información de que se encontraba en la zona. Y finalmente dio con esta persona a la policía alrededor de las 4 de la mañana, tras un llamado de una vecina por disturbio en su hogar. Y, bueno, fue identificado y ya se está haciendo todo el procedimiento correspondiente. Gobernadora, digamos, entonces, pues no era una fiesta familiar. Él estaba borracho, había violentado a una casa de una familia, había provocado disturbios y lo detienen en esa casa. Digamos, la casa tenía gente, estaba viviendo gente. Y él te hizo meterse ahí. Sí, se metió en una especie de quincho, en un lugar apartado de la casa, en búsqueda de refugio. Esta persona se venía siendo buscada, por lo tanto, su movilidad estaba sumamente limitada. Y entiendo que buscó un escondite allí. Tiene orden, una alerta azul en su contra, digamos, que es una alerta azul. Estamos en contacto con la Policía Federal y con las autoridades nacionales, a su vez con las autoridades chilenas, para transformar esta alerta azul en alerta roja y poder dar la orden de cápsula internacional. ¿Y con esa alerta roja podrían extraditarlo a Chile? Exactamente. Este es el procedimiento. Así que hoy está en manos de la Policía de Río Negro, pero se están haciendo todas las tramitaciones para poder extraditarlo. Aprovecho la comunicación, Carreras, para preguntarle respecto de cómo están los conflictos mapuche, todo lo que tiene que ver con las tomas que tanto hemos mostrado acá en el canal, en plena temporada de verano, en donde también está la presencia de muchos turistas. Bueno, se ha ordenado muchísimo a partir del desalojo que produjo el Ministerio de Seguridad de la Nación. La verdad es que con Aníbal Fernández hemos hecho un trabajo en conjunto muy bueno. Ese desalojo ha pacificado en la zona y sobre todo quiero reconocer el trabajo de la fiscal y la fuerza federal que hicieron pesar orden de captura sobre todos los ocupantes de esa toma, lo cual nos está permitiendo dar con estos resultados. ¿Jones Walla estaba solo? Sí, se encontraba solo en el momento de su captura. ¿Estos últimos ataques que hubo en esa zona pueden haber sido liderados por él? ¿Cree usted que ha tenido contacto con la gente de su propia fuerza? Es probable, es probable. Está todo un proceso de investigación, eso lo tienen las justas federales y nosotros no tenemos acceso al contenido de la causa. Es muy probable que tenía conocimiento en determinados momentos de comunicados que el propio John Walla hacía desde Chile. Luego de su contrato prófugo ya no se tuvo más conocimiento de ese tipo de comunicados. Claro. Se tenía información de que se encontraba en la zona, por eso estaban estos operativos para poderlo encontrar. Ajá. La zona donde lo encuentran, hoy a las cuatro y pico de la mañana, borracho, ¿es una zona de muchas casas, de muchas viviendas, céntrica del Bolsón o alejada? Sí, es una zona urbana del Bolsón, es un barrio y él estaba, digamos, como huyendo o buscando escondite, ¿no es cierto? Escondite. ¿Y ustedes creen en qué momento él logra pasar la frontera? Porque, digamos, él tiene la libertad y queda prófugo de la justicia porque era libertad condicional a partir de febrero del año pasado, entre enero y febrero. Es decir, estamos hablando de casi 11 meses, ¿no? En que está oculto de un lado para otro. ¿En qué momento puede haber pasado la Argentina? Sí, no tenemos esa información porque si hubiéramos podido detectar el momento exacto, tal vez lo hubiéramos podido atrapar en la frontera. Lo cierto es que había rumores de que había personas que lo habían identificado en la zona desde hace algunos meses y finalmente, bueno, pudimos dar con él. ¿Estaba disfrazado? No, 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 no. Se encontraba... ¿Cómo se ve en la foto ahí? Sí, cómo se ve en la foto, exactamente. ¿Y en qué condiciones físicas? En estado de ebriedad. ¿Estaba ebrio pero bien físicamente, digo? Sí, 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 sí. Se encontraba bien físicamente. ¿Y estaba ebrio y solo? Eso es llamativo. ¿El tipo entra en una casa solo? ¿Armado? ¿Estaba? No, no, no. Escondido en una situación de un delito común, podríamos decirlo, ¿no? Claro, ahí le están tomando la... Ahí veo en la policía, no sé si está viendo la imagen, está tomando seguramente el tema del alcohol en sangre. ¿Se ve el número, Roxy? ¿No lo veo? No, no se ve. ¿Cuánto tenía alcohol en sangre? Ah, 1.31, ahí está. Exacto, 1.31, pero habían pasado ya varias horas desde que obtuvimos la orden del fiscal para hacer esa toma. Esa muestra, ¿no? ¿Cierto? Desde las 4 de la mañana, esa muestra está tomada cerca de las 8 de la mañana. Ah, claro, ya habían pasado varias horas, claro. Sí. Exactamente. Y la familia se sentía en riesgo, digamos, les habían llamado la atención. ¿Cuándo se ha llamado a la familia? ¿Dice es John's Walla o dice no? No, no, no. Hay ruidos, se asiste por una situación de ruidos en la vivienda. Bueno, la agradecemos mucho, la verdad, muy claro, gobernadora, muy generosa en atendernos porque son informaciones que uno se va enterando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y estamos hablando de que ahora están esperando una orden, digamos, un cambio de rótulo que sea alerta roja para que pueda ser extraditado. Exactamente, estamos con el gobierno nacional haciendo las tramitaciones pertinentes ante el gobierno de Chile. ¿Mientras queda detenido en un alcaidía? Sí, exactamente. Bien. Gracias. Muy amables. Muchas gracias, muy buen día. Buen día. Tenemos información oficial, hay un parte oficial, yo se lo puedo leer, lo estoy buscando acá que acaba de llegar recién. Sí. Si me permiten, antes que vaya a Day. Dice, bueno, 4 a.m. de la mañana, detención del líder de la resistencia ancestral Mapuche, estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022, se produce después de varios meses de investigaciones de la Fuerza de Seguridad Rionegrina, fue atrapado mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza, que es lo que decía. Sí, no estaba disfrazado. Exactamente. Una aclaración. Dice, la policía de Rionegrina y el Ministerio de Seguridad llevaron distintos operativos, que incluyeron intenso trabajo de búsqueda a través de las unidades especiales, de las brigadas de investigaciones, y actualmente Facundo Jones-Wala presenta vigente una alerta azul, como dijo recién la gobernadora, están esperando que sea alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de... Y actualmente, bueno, el juzgado federal de Bariloche mantiene las comunicaciones con el juzgado de origen de Chile que emitió la alerta para que en el término de cuatro horas se informe si van a transformar en alerta roja y los pasos procesales a seguir.